Pero vamos a dar vuelta de página porque habíamos hablado de la doble difunta Correa el pasado fin de semana y ahora se viene, a partir de mañana, una nueva edición del Giro del Sol, edición número 22 que va a estar corriendo en 13 departamentos con más de 400 kilómetros. Vamos a repasar ahora las etapas porque ya se difundieron lo que van a ser las distintas etapas de esta competición que va a tener cuatro días, cuatro etapas. Ahí estamos viendo la primera que es la que tendrá 140 kilómetros y será muy similar a lo que vimos la semana pasada en la doble difunta Correa. Será la larga de esto mañana. Mañana jueves a las 15.50 horas desde la plaza de Santa Lucía. El pelotón va a pasar por 9 de julio, por Causete, hasta llegar a Vallecito para visitar el paraje de la defunta Correa y bueno, después van a retomar por ruta 141 hasta el departamento de Posito. Eso va a ser el día jueves. Mañana jueves va a comenzar la primera etapa. Pasamos a la siguiente, a la etapa número 2 que ahí se ve chiquito pero bueno, se los voy contando. Una etapa de 127 kilómetros y va a estar recorriendo los departamentos de Capital, Rawson, Posito, Sarmiento, 25 de mayo, 9 de julio y Santa Lucía. Partiendo desde la plaza 25 a partir de las 16 horas hasta llegar a la municipalidad de Rawson. Es donde va a finalizar. Pasamos a la otra etapa que es del día sábado, etapa número 3. Esta etapa es una etapa más tranquila. Es como para recuperar para lo que se viene el domingo porque esta etapa de día sábado solamente se va a estar corriendo en el departamento de Rivadavia. La largada será a las 9 horas y son solamente 9 kilómetros. Todo ahí por Avenida Ignacio de la Rosa en el denominado Campo de la Bebida. Comienza ahí así que 9 kilómetros, bastante corta la etapa 3. Y cerramos con la etapa número 4, con la etapa del domingo que será la etapa final con 131 kilómetros que como ocurre todo el año va a partir desde Chimbas y va a visitar los diques de Uyun y Punta Negra. Esto alargan desde las 16 horas ahí en Tucumán y Benavides. Y va a ir por todos los departamentos para finalizar en el departamento ahí también de Albarno. Bueno, ahí está entonces un poco el recorrido de esta prueba que tiene ya más de 22 años y que en esta edición va a contar con el homenaje a Juan José Chica que falleció hace unos meses, que fue justamente quien creó esta competición del Giro del Sol. Así que va a tener su homenaje, va a llevar su nombre. Así que seguramente va a ser un momento muy emotivo en esta competición. Entonces, de mañana jueves hasta el próximo día domingo, chicos.